A ver, está bajando, no, mamá, ya se ve. Bien, no le hablo las cosas. No, a esta le digo que bien no hablo las cosas. Ya hable él. ¿Eso le trae más agua? ¿No le trae más agua? Aquí está bajando. Mira, mamá, aquí está bajando. Mira, mamá, aquí está bajando. ¿Qué está bajando? Debañil. Sementamos aquí la chapa. Mira, mamá, que está el cemento estementando. Ahí viene mi mamá, ahora que está bajando. Más que los tetes, hijo. Porque ahora tienes que poner la cama y me voy a hacer. A ver a dónde va a ir. Donde me pisa la cama, tiene que ir él. Está bien, no queda puesta. Ahí está. Ahí está la capital. Ahí está la capital. Aquí está, hijo. Me quiere compitar el teléfono. No le mandé un au. Yo no me he cortado esto. Dime. Es que la verdad que di Meli ni número, ¿no? Meli. Meli, no teléfono, Meli. El que trabajó con Mayésica. Mira, acá hay una pasadita vacía. me pasa a ti ahora si viene pasaje bueno yo he conseguido a Máximo con colita anda y se va a quedar mañana don Juan oh laña Ruth te digo y voy a ponerle en el que atestaste a comer vamos aquí vamos a comer tío le hice con un prater